Bueno, estamos con Ernesto, más conocido como Carahí Ramón, del programa Abriendo Tranqueras, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. ¿Cómo les está yendo con esta experiencia a través del streaming? Realmente, como bien decís, es una experiencia que la estamos viviendo, pero como nunca, tenemos muchísimas, muchísimas alegrías a través de esto, que nos están convocando varios barrios, como es el caso de acá del barrio Las Margaritas, que hoy supimos el nombre, que estuvimos temprano colaborando con ellos para la transmisión de todo lo que fue Abriendo Tranqueras, y bueno, satisfacción tras satisfacción, y es lo bueno que podemos vivir a través de la virtualidad, porque de otra manera, tal vez nosotros no pudiésemos hacer este programa que nos apasiona tanto, que es mostrar lo que son nuestras cosas, nuestras costumbres, y bueno, todo esto que se refiere a la cultura misionera. ¿En qué plataformas están saliendo aparte de YouTube? Estamos saliendo en Instagram, en Facebook, y bueno, en esas tres plataformas que estamos por ahora. ¿Radio, televisión, hay algo proyectado? Estamos haciendo radio en este momento, justamente salimos acá y nos vamos volando a la FM 100.3, que es Zapucay, que hacemos un duplex con el streaming entre Galope y Zapucay. Muy bien, buenísimo. ¿En redes sociales cómo lo encontramos? Como Caray Ramón, Campo Caray Ramón, el paisano, donde está con la banderita azul y blanca, como corresponde, ¿no es cierto? En Instagram, como Caray Ramón 77, y también como Abriendo Tranqueras. Buenísimo. Felicitación y mucho éxito. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes también, y muchísimas gracias por la nota. Y bueno, también agradecerles en nombre del barrio también, porque formamos parte de una comisión grande, que es lo de Vecinos del Sur. Agradecerles a ustedes también por estar aquí presentes, y bueno, y mostrar a la gente que no ha podido venir a participar de este día tan lindo que ocurrió, que hoy acá estamos todos unidos, y como vecinos también se inauguró la alarma barrial, y que también nos sumamos a esta causa tan noble que es la de cuidarnos entre todos. Felicitaciones. Muy bien, muchísimas gracias y un gran saludo a todos. Felicitaciones.